...de género extranjero. Esta es una dificultad muy grande que tenemos, que ningún Mercosur todavía ha resuelto. La capacidad de crear canales para que la literatura que se produce en un país que yo me resisto a llamar extranjero, que es el Uruguay, porque nuestra vecindad supera toda extranjería posible, pueda ser efectivamente accesible dentro del gran torrente de la creación cultural de esta parte de hoy. Bueno, ¿ustedes se enteraron de que tuvimos uno de los grandes del básquet en un fin de semana acá en Zárate? Bueno, para aquellos que no se enteraron, para aquellos que no se enteraron, estuvo Marcelo Milanesio. Miren qué figura estuvo en Zárate. Y bueno, nosotros como siempre ahí estuvimos con él, charlamos, y bueno, una conferencia de prensa, hizo declaraciones exclusivas para aprenderte con nosotros. ¿Cómo es? Nace por mi papá, era fanático del básquetbol mi papá. Tengo nombre de dos jugadores de básquetbol. Yo me llamo Marcelo por Marcelo Faría, un jugador de Alta Gracia, y Gustavo por Gustavo Chazarrete, un santiadeño. Los dos la rompían. Y en esa época, donde por ahí no creo que ni se televisaba, solamente había una noticia de diario, y mi papá viajaba a los provinciales argentinos. Que haya sido tan fanático para ponerme nombre de jugador de básquetbol, tiene que haber sido una persona que realmente era un enamorado del básquetbol. Y bueno, obviamente teníamos el aro de casa chiquito, teníamos el aro en la casa, siempre nos guió por el básquetbol. Y después tuve un momento muy importante en mi carrera, donde yo tenía la posibilidad, porque me gustaba el fútbol, también jugaba el fútbol. Entonces, se da que citan a una preselección en Oliva, donde citan a mi hermano y a dos chicos más, y mi papá nos lleva. Cuando llegamos allá, los tres se pasaban de edad, y entonces el técnico de allá, como a mí me veía que cada vez que había un minuto, yo me metí a tirar, a tirar, era un fanático, un pesado, y me decía, ¿por qué no se queda en entrenar el más chico? Y me quedé, entrené, llegué a la sesión de coro, salímos a un camión argentino, entonces cuando vine de ese campeonato, dejé el fútbol, dejé toda la actividad y me dediqué pura y exclusivamente al básquetbol, cosa que realmente lo he disfrutado. Yo fui 20 años en Atena, llegué a los 17 y me retiré a los 37 en Atena, y fui por mi hermano, el que jugaba, el que Atena había jugado dos partidos contra Fábrica Militaria, donde jugábamos nosotros, mi hermano le había metido más de 30 puntos los dos partidos, y lo quería sí o sí a mi hermano, y mi papá le dijo, en esa época irse del río tercero que estábamos viviendo ahí, a Córdoba, era como, no sé, como si te dijeron antes de ir a Estados Unidos, era un despegue total de la familia, era un tema, y entonces como que dijo, para ir solo no, o va con los más chicos o no va, entonces le exigió que me tenían que llevar a mí también, y así llegué a Atena, y bueno, y después, qué sé yo, viví muchas cosas muy lindas con Atena, cada momento que tuve que tomar una decisión, siempre empezó un poquito más el hecho de jugar en Córdoba, mi gente, el club que quería, obviamente, mientras más pasaron los años, más difícil se me hacía desprenderme de Atena, por ahí, si hubiera, qué sé yo, lo mejor si hubiera tenido la misma oportunidad que estos chicos ahora, me refiero a todos los que están en Europa, que me hubiera venido de joven la oportunidad de irme a Europa, capaz que me hubiera ido, pero es una decisión, o sea, yo creo que no, yo personalmente no le doy así el súper valor de decir que me había quedado en un club, o sea, fue un momento, tuve que tomar la decisión, pensaron ciertas cosas que me quedé, me podría haber ido también, yo creo que lo más importante es cómo vos hagas tu carrera, cómo te comportes dentro de una cancha, cómo te comportes en la vida, cómo te comportes, pues, obviamente, que si tenés la suerte que tuve yo, de jugar para un club en el cual yo tenía sentimientos, siempre yo tenía un valor agregado, es más lindo jugar para un club donde vos te sentís hincha, donde vos te sentís que toda la gente, te sentís cordobés, es como que te hay una ventaja, no es lo mismo que quieres jugar a otro lado, y por ahí te falta un poquito de ese sentimiento, ese amor propio, ese amor a la camiseta. Bueno, mi nombre es Marcelo Gustavo Milanesio, y para todos los televidentes y los seguidores de Prendete con Nosotros, les mando un abrazo muy grande, y para todos los que aman el básquet o el deporte, que lo hagan con mucho amor, con mucho sacrificio, que se pongan metas altas y que dejen todo, y con sacrificio, con humildad, un mensaje que me dijo de Vicenzo, que a mí me quedó grabado, mientras más entreno, más suerte tengo, así que eso no se lo olviden nunca, si uno quiere progresar, tiene que tener mucho, sacrificarse y tratar de alcanzar las metas, que yo creo que algunos pueden llegar a ser muy buenos, otros no tanto, pero lo que te va a dejar tranquilo es que vos dejaste todo para tratar de llegar a lo más arriba que puedas. Pedimos de este Prendete 132, como siempre, como les dije de un principio, interesante, fuerte, como siempre, y esperándolos en la próxima, en el próximo programa, para contarles y decirles todo lo que viene, que es muchísimo ya, y mucho material acumulado. Bueno, desde ya les digo, que el amor existe, y si no, miren cómo nos vamos a despedir hoy. Ulises, creele. Tú eres como el oír en el que respiro. Me dices que te vas y que voy a estar bien, que nada pasará si tú me faltas, porque las heridas que nos dejo un gran amor, a todas son igual, las cura el tiempo, que voy a acostumbrarme a vivir sin ti, que te voy a olvidar en un suspiro, que nada es para siempre, y que pasará, que cuando salga el sol, ya te habrás ido, no voy a acostumbrarme a estar sin ti, extraño y todavía no te ha sido, no sé cómo voy a vivir sin ti. Dejándote ahora es lo que más he querido, no hay forma de olvidarte para mí, tú eres como el aire en el que respiro, como vivo sin ti, como vivo sin ti, como vivo sin ti. cantando al templo de momo, que es un encanto, a la calacana le brinda un canto, que llega hasta el alma, y a su corazón. Su god! Su god! Su god! Su god! Gracias por ver el video.